Señores, lo que está pasando con Donald Trump ahora mismo es increíble. Y créanme que no estoy exagerando, pues la famosísima jueza Tania Chotkan acaba de prácticamente atrapar a Trump en una trampa legal, de la cual sinceramente parece que no va a salir bien parado. ¿Qué es lo que ha hecho esta vez? Pues, como bien sabemos, estuvo intentando retrasar la publicación de estas pruebas claves, ¿no? En el caso de interferencia electoral hasta después de las elecciones 2024. Algo que Donald Trump y su equipo han estado intentando hacer desde hace meses. Pero bueno, finalmente la jueza Tania Chotkan demostró que no está jugando. Y hoy voy a mostrarte cómo es que lo enfrentó. Así que quédate hasta el final del video porque te traigo lujos y detalles. Primero quiero que nos pongamos un poco al día sobre este tema. Esto tiene que ver con el caso de interferencia electoral en el cual, pues, Donald Trump está acusado, ¿no? Por tratar de cambiar los resultados de las elecciones 2020. Un caso gigantesco. Este se está desarrollando en Washington, D.C. Lo interesante de todo esto es que Donald Trump ha estado intentando ciertas maniobras para evitar que se publiquen más pruebas en su contra. Todo esto, pues, antes de las elecciones 2024. Y claro, pues, él no quiere que sale a la luz todo lo que los fiscales tienen en su contra. Pero al parecer, la jueza Tania Chotkan ya estaba cocinando otros planes. Para que quede algo bien en claro, lo que está en juego aquí son cientos de páginas de pruebas, ¿no? Incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto, declaraciones de testigos, documentos internos que muestran lo que estaba sucediendo detrás de cámaras en aquellos días oscuros del 6 de enero. Como bien sabemos, ya se publicaron todo este informe. O sea, la jueza ya tiene este informe. Pero lo que no teníamos eran todas las pruebas, ¿no? Poco a poco las estaban liberando. Lo que hizo Donald Trump fue, por última vez, pedirle a la jueza Chotkan que, por favor, no libere esas pruebas hasta que pasen las elecciones. Y bueno, según su equipo, sería algo asimétrico. Que solo se viera la evidencia del fiscal especial Jack Smith sin que se viera al mismo tiempo lo que Donald Trump quiere mostrar como defensa, ¿no? La razón, según ellos, es mostrar solo una parte de la historia en un contexto tan tenso como las elecciones, que según sería injusto. O sea, básicamente, Donald Trump está diciendo No es justo que la gente vea pruebas en mi contra a menos que también vean lo que yo tengo para decir. Claramente, la clave aquí es que él no tiene mucho que decir en este momento. Pero lo que sí tiene es miedo. Miedo de que estas pruebas se hagan públicas y perjudiquen su campaña presidencial. Entonces, pues, la jueza Chotkan, con este toque épico de sarcasmo, rechazó en un fallo emitido este 17 de octubre. Así es, mis amigos. Y la forma en la cual lo hizo, yo creo que es digno de una película. Ella dijo que el argumento de Trump era, pues, prácticamente una contradicción total. Le dijo, en resumen, No tiene sentido que digas que quieres que el público esté bien informado y al mismo tiempo pidas que se oculte información. La jueza no solo le dijo que no, sino que también le recordó a Trump que estamos en un sistema de justicia público y que la gente tiene derecho a saber lo que está ocurriendo en este caso. De paso, pues, le dio un golpe muy bien colocado, ¿no?, en los argumentos legales de su equipo, diciendo que no habían ni siquiera evaluado ni considerado los factores necesarios para tomar esa decisión. Ahora bien, hay un detalle muy interesante aquí, y es que Trump había tenido una semana entera para presentar una defensa legal y sólida, ¿no? Es más, recordemos que la jueza le había dado este tiempo para poder evaluar opciones legales. Pero en lugar de aprovechar este tiempo de una manera efectiva, pues, ¿qué fue lo que hizo Trump? Nada. Quemó todos sus días, llegó el último momento para pedir una prórroga desesperadamente, y bueno, esto pasó. La jueza lo desenmascaró. Ella sabía perfectamente que Trump, pues, no iba a poder conseguir una apelación para detener esta publicación de pruebas, y lo dejó muy en claro en su fallo. Trump no presentó ningún argumento válido, no evaluó los factores necesarios, simplemente lanzó una petición vacía de más tiempo. Y bueno, pues, la jueza no cayó en la trampa. Ahora hablemos de lo que está por salir, ¿no? Lo que la jueza Chotkan ordenó fue publicar cientos de estas páginas en los documentos. Corros electrónicos, declaraciones de testigos claves, resúmenes de testigos, mensajes de texto, una lista de cosas que pueden poner a Trump en un muy mal lugar. Actualmente, ¿cuánto de esta información ya conocemos? Algunas partes salieron a la luz en este informe del comité del 6 de enero, pero aún hay cientos de revelaciones nuevas. Vamos a ver más o menos las redacciones. Hay nombres de testigos y algunas páginas completamente en negro. Pero yo creo que lo más interesante es que habrá cosas que aún no sabemos. O sea, ¿qué es lo que va a suceder cuando el público vea estos documentos? O sea, ¿qué es lo que se está escondiendo exactamente? Es como les dije el otro día, viene algo muy fuerte justo antes de las elecciones. La importancia de esta publicación es clave, mis amigos. Según el fallo de la jueza, ocultar esta información sería como un acto de interferencia electoral en sí mismo. Así es, o sea, la misma jueza dijo que si ella retrasara un poco más esta publicación, solo porque Trump está en plena campaña, eso también sería interferir en las elecciones. Porque pues el público tiene el derecho a ver estas pruebas antes que votar. Una jugada maestra. En otras palabras, lo que Donald Trump está pidiendo es esconder las pruebas hasta luego de las elecciones, y eso sería lo verdaderamente injusto. El sistema judicial debe de ser transparente. La gente necesita saber qué hay en esos documentos antes de tomar su última decisión en las urnas. Y la jueza acaba de dar la vuelta a todo. Ahora Donald Trump está en una posición muy complicada, ¿no? Dentro de pocas horas o días, todo esto va a salir a la luz. Yo creo que va a ser muy interesante ver qué impacto va a tener en su campaña. Cómo es que va a reaccionar el público cuando vea todas estas pruebas. Es más, algunas personas ya han decidido a quién apoyar. Pero para otros, estas revelaciones van a ser determinantes. Al igual que tal vez muchos que ya decidieron a quién van a apoyar, tal vez quieran cambiar de bando. Además, esta publicación masiva de pruebas también va a afectar su estrategia de defensa. Donald Trump va a tener que ver cómo va a reaccionar su equipo legal, ya que no va a tener mucho margen de maniobra. Yo creo que aquí es donde se va a poner más interesante, ¿no? ¿Cómo es que va a reaccionar Donald Trump ante este golpe en ese momento? ¿Será que va a tratar de desviar la atención? ¿Tendrá alguna carta secreta bajo la manga? ¿Algo que no hemos visto aún? O sea, si estas pruebas son tan fuertes como algunos creen, podría ser un gran obstáculo en su carrera a las elecciones 2024. Pero bueno, mis amigos, ahora quiero saber cuál es su opinión. ¿Creen que estas pruebas cambiarán el curso de las elecciones? ¿O piensan que Donald Trump va a encontrar esta forma de salir de este embrollo legal? Quiero saber qué es lo que piensan, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. Y bueno, antes de irse, recuerden darle un like a este video, compartirlo con sus amigos o familiares para que más personas, pues, estén informadas, ¿no? Y suscríbanse a nuestro canal. Aquí seguimos, mis amigos, todos los días actualizando este caso y otras noticias muy importantes, ¿no? En la intersección de la ley y la política. Recuerda activar las notificaciones para no perderte de nada. Gracias. 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 Gracias.